Ay, entonces te estaba diciendo que la niña es como muerta de hambre La ropa es un aseo, o sea, si la ropa es un aseo Además todo el mando en el barrio la rechaza, todo el mundo dice como Quítate, voy pasando, quítate, o sea, no hablemos con ella Pero Luisa, Luisa es la única boba que se pone a hablar con ella ¿Cierta Luna? Ay, pues que te dijera yo, yo creo que necesitas un cambio de actitud Sigo diciendo Exactamente ¿Perdón? Ay, sí, que tú estás en el lugar equivocado ¿Verdad? O sea, que estás equivocada con tu actitud Mira, ¿sabes qué? O sea, como lo dice nuestra amiga Luna, ¿sabes qué? O sea, te veo, gala Estás, pero Te veo mal Cúñate Mal, o sea, ¿qué pasó con lo de la misionera? Exacto La que daba la vida, la que ayudaba cuando vino ese amigo tuyo que era misionero y que no sé qué Entonces, ¿qué pasó? Mira, lo que pasa es que mi amigo misionero venía de otro país Por eso es que lo escuché Y además, no era feo Sí Eh, Ave María, no, 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 no Uy, o sea, tú sí eres materialista, plástica, vacía, insulsa Ay, no, coloradita Uy, ¿sabes qué? Mira, ¿sabes qué? Después no diga a Luisa que yo no le dije nada, que no le advertí Yo no la quiero ver llorando atrás, ni explicándome que seamos amigas, que le compre las cosas, que la lleve en mi limoncina Ya, ya, ya Ay, horror Mabel solo dice consejos sabios, pero entonces yo también tengo mi dignidad Hasta luego Luna, ¿cómo te parece esta mechicandela? Ay, ay, si ves padre, nadie me entiende, yo mejor me oigo No, 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 oye No, 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 ven, Lucita Quédate, quédate con nosotros, mira Todo no está perdido Hay gente que no deja, ¿cierto? No deja ser, no deja orar, no deja ayudar, no deja servir Pero vamos a cantar una canción para recordar que si estamos en los caminos del Señor Si tenemos esa actitud del Señor, pues cruzamos las fronteras y sigamos sirviendo Total, no le hacemos daño a nadie Bueno ¿Listo? Ay, una delicia cantar Ay, tan linda Que nadie te detenga No es hora de tragedias Que importa lo que piense la gente Que no deja reír Soñar, cantar Vida a tu manera Cruza la frontera Que nadie te detenga No es hora de tragedias Que importa lo que piense la gente Que no deja reír Soñar, cantar Aprendí que no siempre eres monedita de oro Para caerle pie a todo el mundo Pero si tu forma de actuar no perjudica a nadie Es irrelevante Es irrelevante que te señalen Que te critiquen Que enjamblen de más por la envidia que te tienen Que sea su centro y que pierdan tiempo Buscando enredos, intentando hacerte caer No, no No, 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 no me hagas caso Vive a tu manera Cruza la frontera En que nadie te detenga No es hora de tragedias No importa lo que piense la gente Que no deja reír Soñar, cantar Vive a tu manera Cruza la frontera En que nadie te detenga Tenga una sobra de tragedias No importa lo que piense la gente Queremos dejar reír, soñar, cantar ¿Qué importa lo que piense? Total, nosotros queremos servir a los demás No estamos haciéndole daño a nadie Entonces, ¿para qué llorar? ¿Verdad? Haz eso No te acalores, no sigas su juego Marchitarán solitos los embusteros Si los perros ladran es señal que andamos No te preocupes, sigue soñando y deja que te señalen Que te critiquen, que hablen de más por la envidia que te tienen Que sea su centro y que pierdan tiempo Buscando enredos, intentando hacerte caer Que eso no nos aparen, ¿vale? Papá, papá, papá Si hablan a mi espalda ¿Qué importa? Yo voy a disfrutarla, la, la, la La vida que es tan corta Porque tú no la vives igual Vive a tu manera Que nadie te detenga Que importa lo que piensen Puedes vivir, soñar, cantar Ay, gracias Lunita Realmente tu canción es muy bonita Re bonita Para ti, el señor ahí te la cuenta Para que estés más contenta ¿Sí me la regalas? Claro Y a todos los niños que piensan que a veces como que no vale la pena Como que nos ponemos tristes por todo Pues como que no, ¿cierto? Más bien debemos vivir felices Y bueno, también hay un personaje muy importante Al que Alejo sigue entrevistando Que es un sacerdote español Que es el padre general O sea, el superior general De la comunidad de los padres agustinos Los invito a que lo veamos ¿Listo? ¡Venga tío! ¡Vale! ¡Venga tío!